Bendiciones familia, están contentos aquí en esta celebración de todo lo que Dios ha hecho, amén. Levanten sus manos conmigo y den gracias por la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar. Él está sanando, está cambiando tu vida. ¡Wow! Gracias Espíritu Santo. Dale adoración, dale gloria al Espíritu Santo de Dios. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Quiero que cierren sus ojos y no me miren a mí, por favor. ¡Jaleluya! 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 Poséme, Espíritu Santo, satura todo mi ser. Poséme, Espíritu Santo, satura todo mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo. ¡Jaleluya! 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 Mi espíritu, alma y cuerpo, hoy grindo a tu querer. Cambia este vaso frágil Que haga tu voluntad Llena lo que rebose De tu amor gozo y paz Enséñame Espíritu Santo Que dirección Debo tomar Enséñame Espíritu Santo Que dirección Debo tomar Sé que la tentación Es grande De buscar Mi bienestar Sé que la tentación Es grande De buscar Mi bienestar Diríjeme en tu gracia A toda la verdad Que pueda ver a Cristo Y andar en santidad Ven y asombra Espíritu Santo Tu poder Tu poder Empresas De mi flor Tu bendición Tu bendición Solo lo que Tienes Amigos Solo, solo Solo, solo Solo, solo lo que tú empiezas Solo, solo Lo que tú empiezas ¡Oh! Empieza algo nuevo Los cielos están abriendo Los cielos están abriendo Empieza algo nuevo Empieza algo nuevo Los cielos, los cielos, los cielos Los cielos, los cielos, los cielos Los cielos se abren, se abren Se abren, se abren Los cielos se abren, se abren Se abren, se abren Tu gloria desciende Desciende, desciende, tu gloria desciende Desciende, 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 desciende Desciende, 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 desciende La lluvia desciende Espíritu desciende La gloria desciende Tu reino Que venga tu reino Hágase tu voluntad Que venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo 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 Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad No la mía, la tuya No la mía, la tuya La tuya, la tuya Tu reino, tu poder, tu voluntad, tu gloria, tu espíritu, tu poder Abre tu boca y dale alabanza al Rey de Reyes Abre tu boca y levanta, 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 levanta Levanta adoración, levanta agradecimiento Levanta adoración, levanta agradecimiento Posible, Espíritu Santo, satura todo mi ser Posible, Espíritu Santo, satura todo mi ser Posible, Espíritu Santo, satura todo mi ser Siga cantando eso Posible, Espíritu Santo Espíritu Santo Pídelo, 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 Pídelo Espíritu Santo, satúrra, oh mi fe, yo declaro, un derramamiento fresco, del poder del Espíritu Santo, yo declaro, ahí a donde estás recibe, un nuevo derramar, un nuevo amor por el Espíritu Santo, un anhelo por la presencia de Dios, una llenura fresca del Espíritu Santo, ora en el Espíritu, recibe esa impartición de denuedo y de poder, es un día nuevo, 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 es un día nuevo. Pon demanda Pon demanda Pon una demanda Como la mujer con el flujo de sangre Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús te adoramos 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 Mi espíritu Alma Y cuerpo Hoy rindo A tu querer Mi espíritu Alma Y cuerpo Hoy rindo A tu querer Mi espíritu Espíritu Alma Y cuerpo Hoy rindo A tu querer A tu querer Ven Espíritu De Dios Llena Mi vida Con poder Extiende Te adoramos Te adoramos Te adoramos Y tu querer Tocame Ven Ven Espíritu De Dios Ven Espíritu De Dios Ven Espíritu De Dios Extiende, extiende hoy tu mano y tócame, ven Espíritu de Dios. Envía tu aceite, envía tu unción, ven ahora, ven ahora. Envía tu aceite, envía tu unción, ven ahora, llena mi corazón. Envía tu aceite, envía tu unción, ven ahora, llena mi corazón. Jesús, tú eres hermoso para mí, tu presencia es más dulce que la miel. Ven, me cautivas con tu amor, me seduces con pasión y me rindo todo a ti. Me cautivas con tu amor, me seduces con pasión. Y me rindo todo a ti, Jesús te amo. Jesús te amo, Jesús te adoro. Hoy te corojo, Rey de mi vida, Jesús te amo. Jesús te amo, Jesús te amo. Hoy te proclamamos, Rey Señor. Por 30 segundos, pon una demanda desesperada por un nuevo toque del Espíritu Santo en tu vida. Él responde al deseo de tu corazón. Esperamos en ti, Espíritu Santo. Esperamos en ti, Espíritu Santo. Esperamos en ti, Espíritu Santo. Ay, anhelamos más de ti, anhelamos más de ti, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, anhelamos más de ti, anhelamos más de ti, Espíritu Santo de Dios, anhelamos más de ti, Espíritu Santo, anhelamos más de ti, Espíritu Santo, queremos más, 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 Queremos más 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 Dice el Espíritu Santo de Dios Hay un viento Que se está moviendo Un viento del Espíritu Dice el Espíritu Santo de Dios Mi Espíritu Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Mi Espíritu Mi Espíritu Mi Santo Espíritu Mi Santo Espíritu Está reposando Mi Santo Espíritu Está reposando Mi Santo Espíritu Está reposando Sobre Maranata Colón, sobre Maranata Oeste, sobre Maranata en Panamá Mi espíritu, mi espíritu, mi espíritu, mi espíritu en una manera mayor En una manera mayor, en una manera mayor, en una manera mayor Sanidad, 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 milagros, milagros, milagros Cosa que ojo no ha visto, o cosa que oído no ha oído, cosa que no te has imaginado Son las cosas que yo he preparado para mi pueblo ¡Adiós! La Iglesia de Jesucristo Espíritu de avivamiento, espíritu de arrepentimiento Derramamiento del Espíritu, rebajar Profetizamos, profetizamos, profetizamos a los huesos A los huesos, a los huesos, profetizamos Ven aire, ven viento, sobre el Espíritu de Dios Sobre esta nación Sobre esta nación Quiero orar por todos los hijos de los pastores Venga Todos los hijos de los pastores, no importa la edad Venga Y pueblo yo quiero que ustedes empiecen a clamar Por los hijos de los pastores De las iglesias de Panamá Ellos son los que el diablo quiere robarse Pero declaramos en el nombre de Jesús Que cumplirán el propósito de Dios para sus vidas Empiecen a clamar Empiecen a clamar Párense en la brecha Por los hijos de sus pastores Los que dan su vida por ustedes Estos son sus hijos Es su legado Y tenemos que pelear por ellos Necesito aceite Aceite Adoren con energía Rabaca santa Rabaca es otro Rabo santa Y robo cana Mase En el nombre de Reves Protegidos Protegidos Y marcados Protegidos Marcado para el reino de Dios Rabaca es otro Toda mentira del diablo Cancelado Le perteneces a Dios Le perteneces a Dios Hombre Reves santa De valor Una generación nueva Una generación santa Clami 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 ¡Ey! Así es, toda mentira del diablo ¡Toda mentira del diablo! ¡Toda mentira del diablo! Levanta tus manos, papá Hermanos Eres joven Pero la mano de Dios está sobre ti Le perteneces a Dios Y la voz que te habla En tus sueños Es la voz del Espíritu Santo Dios tiene algo especial para ti Y te ha separado Para su reino Recibe Para su reino En tus sueños Para su reino Gracias. 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 Paz y gozo encontrarás en la voluntad de Dios. Paz y gozo, éxito, poder, todo lo que buscas lo encontrarás en la voluntad de Dios. Y todo lo que yo he recibido de mis padres comparto contigo en este momento. Y yo declaro que el tiempo es ahora, no es en cinco años, no es en diez años, ahora, ahora. Lo recibes, lo recibes, quiero que declares, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y lo declaramos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocíjate en esta casa, pueblo de Dios. Sí, Señor. Una mañana. Y adoramos. Y adoramos. Y adoramos. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Poderoso, poderoso, poderoso. Amén. Haz como tú quieras, haz como tú quieras, haz como tú quieras. Mi amor, ¿tienes una banda amarilla? Ven aquí. Dios tiene algo especial para ti. No sé qué está pasando en tu vida, pero siento que tienes un anhelo en tu corazón para recibir más de Dios. Y el diablo ha estado mintiéndote por años que tú no tienes valor en el reino de Dios. Pero Dios te dice en esta noche que tú tienes valor en mi reino, dice el Señor. Tú eres una guerrera y el Espíritu Santo viene sobre ti para una etapa nueva en tu vida. Ya lo viejo ha pasado, charra, va seco, chusa. Lo viejo ha pasado. Y aquí todo, 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 todo. Levanta, 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 levanta esa adoración al Espíritu Santo. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, levanta la adoración, levanta la adoración. Y aquí todo, 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 todo. Y aquí todo, 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 todo. Y ahí adalahель y ahí la adoración al Espíritu Santo. Entra ambas un ahor 이�im trees. Tengo una 찌 El Espíritu Santo de Dios te dice El anhelo escondido de tu corazón Ya está hecho Ya no llores dice el Señor Ya no llores dice el Señor Ya no llores dice el Señor Regocíjate en mi presencia Porque ya está, ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho Mujer que tiene matriz cerrada Y quieres tener hijos Ven Vamos a declarar por fe en el nombre de Jesús El Espíritu Santo de Dios está aquí Vamos a declarar Active su fe Active su fe El aceite El aceite de la casa Activa tu fe Declaramos vientres abiertos El mismo milagro El mismo milagro Que hiciste por nuestra mamá y nuestro papá Vientres abiertos Para voces proféticas Hijos proféticos Hijo dedicado al Señor In the name of Jesus Open I declare your womb open In the name of Jesus I declare your womb open In the name of Jesus I declare your womb open Open Abierta Open 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 In the name of Jesus 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 Decíbelo Recíbelo, recíbelo, recíbelo Yes, 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 yes Ya está hecho, ya está hecho Ya está hecho, ya está hecho Lo que estás creyendo, ya está hecho Lo que estás creyendo, ya está hecho Ya está hecho Ya, 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 ya Ya está hecho Aunque no pueda haber esas sobrando Aunque no pueda haber esas sobrando Aunque no pueda haber esas sobrando Siempre Siempre estás Y ladroso abres camino Cumples Así es Así Dios Así es Agradece la presencia del Espíritu Santo En esta noche Y pueden tomar sus asientos Tengo una palabra profética para esta casa Y lo digo muy humildemente Dios ha activado cosas tremendas en esta semana Dios ha activado en nosotros el Espíritu de fe Para creer por grandes cosas El Espíritu de obediencia Para ser humildes ante la presencia de Dios Para tener un oído Para oír ¿Cuántos declaran que su oído ha sido abierto en esta semana? Que tu corazón se ha movido a una posición de obediencia De rendirnos completamente al Señor Como decía Catherine Kuhlman Llegar a un lugar que nuestra voluntad ya no existe Y uno siempre oye a la gente que dice Estoy buscando mi propósito Quiero cumplir mi propósito No sé qué es mi propósito Lucas 4, 17 Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuánto me ha ungido para dar buenas nuevas A los pobres Tú quieres saber qué es tu propósito Mira el propósito de Jesús Y vas a entender tu propósito Este ministerio siempre ha sido un ministerio Con una palabra así de santidad Pero una palabra de fe Y una palabra de esperanza Y yo estoy aquí para decirte Maranata Panamá Despierta Abre la boca Sal de estas puertas Y empieza a cumplir tu propósito Que Dios ha declarado sobre ti Dime ¿Qué es mi propósito? El Espíritu de Dios está sobre ti El Espíritu de Dios está sobre ti El Espíritu de Dios está sobre la persona que está hacia atrás El Espíritu de Dios está sobre cada músico Cada niño, cada mujer, cada hombre Es tu propósito Camina en tu propósito El Espíritu de Dios está sobre ti ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás caminando por las calles de tu ciudad Que tú caminas en poder Tú caminas en autoridad Cuando tú llegas a los lugares Los demonios tiemblan Porque tú vives en la presencia de Dios ¿Qué significa eso? Que cuando alguien está enfermo Y dices Quieres que ore por ti Dios puede hacer un milagro Deja de esperar Que Dios te venga En una visión Para declararte a ti Tu propósito Ya podemos ver el propósito de Dios En la vida de Jesús Y Él declaró El Espíritu de Dios Está sobre mí Si yo estoy en Jesús Y Jesús está en mí Lo que hizo Jesús Yo también lo puedo hacer Porque el mismo Espíritu que estaba en Jesús Es el mismo Espíritu que está en mí El problema es que no lo creemos No caminamos en esa fe No lo realizamos Porque no lo creemos Pero yo estoy declarando en esta noche Que le estoy hablando a una iglesia Que ya no va a estar durmiendo Que ya no se va a estar recostando De la fe de mamá y papá Pero que va a agarrar cada semilla Y cada palabra Que están recibiendo En esta iglesia Y van a darle vida Y van a darle vida a esa palabra Van a darle poder a esa palabra Van a activar esa palabra En todas las calles de Panamá Y no estoy hablando buscando púlpitos Estoy hablando salir De las cuatro paredes De esta iglesia Y de cada iglesia Y de manifestar el reino de Dios En cada lugar Manifiesta el reino de Dios En tu trabajo Manifiesta el reino de Dios En tu matrimonio Manifiesta el reino de Dios En la cámara secreta Manifiesta el reino de Dios En tu corazón Manifiesta el reino de Dios Cuando no te ven Como dice la Biblia Entra al lugar secreto Ora en el lugar secreto Ten comunión en el lugar secreto Y que dice Que yo te voy a que recompensar Públicamente Esto no se trata de micrófono Este lugar Es solamente Y cada iglesia Es solamente Un sitio para ir Y recibir Entrenamiento Este lugar es para tu Recibir visión para tu vida Para que tu recibas Impartición de la unción Y del poder de Dios Que viene a través del hombre Y la mujer de Dios Pero no es solamente Para uno quedarse aquí En estas paredes Cuando me van a poner a predicar Cuando voy a hacer la adoración Si tu no haces adoración En tu casa Porque quieres venir A hacer adoración aquí Dios está buscando un pueblo Que se siente feliz Moviéndose en el anonimato Que tu vas y oras por alguien Y se sana Y tu no dices nada Que tu vas y le llevas dinero A alguien Porque el Espíritu Santo Te habló de su necesidad Y tu le dices No le digas a nadie Toma Entre tu y yo Porque no estamos buscando gloria No estamos buscando gloria No estamos buscando gloria No estamos buscando gloria La gloria le pertenece al Padre No estamos buscando gloria Un espíritu humilde Aún nuestro Jesús Le dijo a sus discípulos Yo no vine para que me sirvieran Yo vine A servir ¿A dónde está la iglesia Que quiere servir? ¿A dónde está la iglesia Que quiere operar En el poder del Espíritu Santo? No sólo cuando estamos en conferencia Ni en convocación Ni solamente en el servicio Pero a donde vayamos Que marcamos la diferencia Cuando llegamos La presencia La paz que cargamos Y cada voz del diablo Que te dice a ti Que tú no puedes Que tú no vales Que Dios no te quiere usar Que Dios no te puede usar Que Dios no te va a usar Empieza a abrir la boca Y confronta a ese diablo Y dile Tú eres un mentiroso Desde el vientre de mi madre Dios a mí me escogió No, tienes que Tener ese de nuevo De enfrentarte A cada demonio Que te miente Ven aquí joven Ven aquí With the red jacket Tú detrás de pati Ven aquí Porque esas mentiras Te han estado torturando Levanta tus manos Y en el nombre de Jesús Sé libre Cada voz del enemigo Que te miente Oh no You gotta get out Go in the name of Jesus Hey You let him go You let him go You let him go You let him go Suéltalo Todo espíritu Toda mentira Toda mentira Raba que son Abashele Caminar En el propósito De Jesús Él dijo El espíritu De Dios Está sobre mí Tú tienes que Reconocer Que el espíritu De Dios Está sobre ti ¿Dónde está el templo Del espíritu santo? Right here Tu cuerpo Es el templo Del espíritu santo Cuando tú Entiendes eso Ya tú le huyes Al pecado Porque tú No quieres hacer Que el espíritu santo Peque contigo Tú no quieres Que el espíritu santo Este fumando Marihuana Contigo Tú no quieres Que el espíritu santo Este viendo Pornografía Contigo Porque entiendes Que dentro de ti Vive el espíritu santo Sabe Estamos en un tiempo De bendición Mira el viejo Testamento Y dice Y el espíritu santo Vino sobre Sansón Y el espíritu santo Vino sobre David Y el espíritu santo Vino sobre Saúl Pero el espíritu santo Venía sobre ellos Pero también se iba Pero qué bendición Que vivimos en un tiempo Que el espíritu santo Viene sobre nosotros Pero el espíritu santo No se va El espíritu santo Se queda Con nosotros Y el entra Dentro de nosotros Y el se hace Uno con nosotros Y el está ahí Para enseñarnos Y para habilitarnos Y para darnos Sabiduría Para darnos poder Ya deja de decir No sé Ya deja de decir No puedo Ya deja de decir Que conmigo no Ya deja de decir Soy muy blanquita Soy muy negrita Soy muy alto Soy muy bajito Estoy muy gordito Eso no importa Dios está Buscando un pueblo Un pueblo humilde Un pueblo santo Un pueblo rendido Un pueblo que se atreve a decir El espíritu de Dios Está Sobre mí Para qué Por cuánto me ha ungido Para dar Buenas Nuevas A los pobres Yo espero Que cuando tú Llegas a cualquier lugar Estás llevando No Bochinche Pero buenas Nuevas Que no llegas Con el cuento De Como dice papá Sutana Y fulano Y este que lo otro Pero que llegas Con la palabra De Dios Y no es que nosotros Tenemos que ser Como se dice No tenemos que asustar La gente Y ser tan Uh Uh Pero que Que ya Lo sobrenatural Se haga natural Para nosotros Que si alguien dice Ay me estoy muriendo De este dolor de cabeza Y tú le dices No, no hables eso Declara sanidad En el nombre de Jesús Si quieres oro por ti Ay no pastora Pero Pero que si no Que si no se sana Y estas señales Seguirán A los que que Oh wow Tú crees Si tú crees Actívate Si tú crees Ora Si tú crees Declara Y llega Con buenas Nuevas Con noticias De amor Y de vida Y de paz Y de perdón De pecados Si Dios Exige santidad Pero no es Para llegarle A la gente Y decirle Tú vas al infierno Porque eres un pecador La verdad Se puede declarar Pero se puede declarar Con sabiduría Y con amor Jesús te ama Así como tú estás Pero cuando te encuentras Con Él Nunca vas a ser igual El espíritu Del Señor Está sobre ti Dios te ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Él te ha enviado Él te ha enviado A sanar Los quebrantados De corazón A pregonar A declarar Libertad A los cautivos Cómo vas a Declarar libertad A los cautivos Cuando tú todavía Estás cautivo El poder El poder y la unción Empieza en nuestras vidas Primero Y de nuestra vida Ahí puedes salir Y bendecir A otras personas A predicar el año A predicar el año Agravable del Señor Y enrollando el libro Lo dio al ministro Y se sentó Y los ojos de todos En la sinagoga Estaban fijos En Él Y comenzó A decirles Hoy Se ha cumplido Esta escritura Delante de vosotros Y todos Daban buen Testimonio De Él Y estaban Maravillados De sus palabras De gracia Que salían De su boca Y decían No es este El hijo de José Después de todo esto Los religiosos Quisieron matarlo Pierde Pierdele El miedo A los religiosos Lo voy a decir Otra vez Pierdele El miedo Al sistema Religioso En Panamá No tienes Que pelear No tienes Que argumentar Simplemente Vive Vive En la revelación De lo que has recibido Y tu vida Va a hablar Por ti Tu testimonio Va a hablar Por ti Cuando tu vida Está dando fruto Del Espíritu de Dios Y la presencia De Dios Y la gracia De Dios Y el Espíritu De Dios Se van a enojar Pero el perdido Va a mirar Al religioso Y te va a mirar A ti Y va a decir Yo no quiero eso Pero eso si yo quiero Porque es la vida De Jesús En ti Que atrae Déjame decirte Estamos viviendo En un tiempo Donde la gente Allá afuera Está buscando No están buscando Religión No están buscando Iglesia Están buscando Aunque no lo sepan Están buscando Un encuentro Con Jesús Y es posible Que ese encuentro No pase En la iglesia Tenemos que abrir Nuestras mentes Tenemos que romper Toda Atadura Que nos dice Oh eso Ven conmigo a la iglesia Ven conmigo a la iglesia Que si no quiere Venir a la iglesia Tu Jesús es poderoso Allá afuera O solamente aquí Y tener de nuevo Tener de nuevo Pues recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Arraiján En Colón En Panamá Hasta lo último De la tierra Que tremendo Este Esta persona El Espíritu Santo Que cuando rendimos Nuestra voluntad A la voluntad Del Padre Y la voluntad Del Espíritu Santo Como Él llega Y nos cambia Antes del encuentro Con el Espíritu Santo Los discípulos Estaban escondidos Después del encuentro Con el Espíritu Santo Fueron llenos Que Con denuedo Ellos caminaron Con Jesús Por cuantos años Y todavía Aunque estaban cerca De Jesús No se les pegó Nada Caminaron con Jesús Vieron los milagros Recibieron la palabra Estuvieron en el seminario Después de la resurrección De 40 días Donde Jesús Le enseñó Sobre el reino De Dios Imagínate Y todavía Estaban Llenos de temor Porque Estaban más Interesados En vivir Que no me vengan A crucificar A mí también Que en cumplir Su propósito Pero yo estoy aquí Para decirte Que cuando tú Tienes un encuentro Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo Te llena Con denuedo Di conmigo Denuedo Levanta tus manos Conmigo Y declara Un Espíritu De denuedo Sobre ti Yo no sé Si esto es correcto Teológicamente Pero yo sentía Que el Espíritu Santo Me decía Que el Espíritu De fe Y el Espíritu Santo Son la misma cosa No tengo verso Para probarlo No sé Si eso está bien Pero es lo que Sentía En mi Espíritu Porque el Espíritu En el principio Dios creó Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba Desordenada Y vacía Y el Espíritu De Dios Que Reboleteaba Sobre que La faz De las tieblas De las tinieblas De la tierra Y Dios dijo Hágase a la luz Y el Espíritu Santo Agarró las palabras Y manifestó Lo que Dios dijo Es posible Que el Espíritu De fe Y el Espíritu Santo Son uno Y que cuando Tú te conectas Con el Espíritu Santo Él activa en ti El Espíritu De fe Para tú poder Recibir la palabra Que el Espíritu Santo Está dentro de ti Y tú te alineas Con el Espíritu Santo Y cuando Dios Suelta la palabra El Espíritu Santo Está ahí Como el gol Y dice Aquí estoy Padre Manda la palabra Y Dios Suelta la palabra Y dentro de ti El Espíritu Santo Agarra la palabra Y manifiesta El cumplimiento De esa palabra Yo no sé de ti Pero yo necesito Un fresco toque Del Espíritu Santo En mi vida Para algo nuevo Para algo nuevo Para algo nuevo No pensemos Que conocemos El Espíritu Santo Porque si pensamos Que lo conocemos No buscamos de Él Si pensamos Que lo conocemos No le hacemos preguntas Si pensamos Que lo conocemos No consultamos con Él Y yo creo que Ahí es que nosotros Perdemos la bendición De la conexión Con el Espíritu Santo Que cada vez Que vamos a ir Al trabajo Diríjeme Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Que cada vez Que vamos a traer Una palabra En un grupo En una casa de luz O en el servicio De Jeff O aquí en la iglesia O cualquier iglesia Ayúdame Espíritu Santo Enséñame Espíritu Santo Que cada vez Que vamos a cantar Diríjeme Espíritu Santo Porque hay más Hay más Hay más Y ellos saliendo Predicaron En todas partes Ayudándoles El Señor Y confirmando La palabra Con las señales Que la seguían Si hay algo Que yo quiero En mi vida No solamente En mi ministerio Pero en mi vida En mi vida Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado Yo quiero La ayuda de Dios Yo quiero Hacer las cosas Con Dios Con el Espíritu Santo Y cuando La palabra Habla Sobre las señales Que no solamente Sean señales De los ciegos Abrirle los ojos Pero que en mi casa Que mi esposo Vea en mí El fruto Del Espíritu Santo Cuando lo que quiero hacer Es tirarle una cuchara Oh si Yo tengo esos momentos Muchos de ellos Porque somos humanos Estamos en esta carne Pero igual El Espíritu Santo Está sobre ti Maranata para amar Para caminar En tu propósito En esta tierra No es tiempo Para acobardarte Pero es tiempo Para levantarte Es tiempo Para tu hablar Lo que has aprendido Es tiempo De tu compartir Tu testimonio Es tiempo Que tu ya ores Por los enfermos Es tiempo Que tu hables Con de nuevo Es tiempo Que tu te levantes En el poder Del Espíritu Santo Y declarar Que el mismo Espíritu Que estaba Sobre Jesús El mismo Espíritu Que está sobre mi mamá Y mi papá Es el mismo Espíritu Que está sobre mí Y en este Espíritu Yo voy a caminar En este Espíritu Yo voy a santificarme En este Espíritu Y yo voy a declarar La grandeza del Señor En este Espíritu Voy a caminar En el Espíritu Esto no es solamente Para los apóstoles Yo creo que el día De los apóstoles Estrellas Se ha terminado Y yo creo Que hemos entrado En el tiempo Del cuerpo De Cristo Donde los padres Y las madres espirituales Están buscando Y están esperando Que usted Que usted Que usted Dí conmigo Yo Que tú produzcas fruto Sabe Ay Padre Santo Ya la consejería De matrimonio Se debe terminar Porque estamos Rendidos Los dos Al Espíritu Santo Ya los problemas Entre hermanos En la iglesia Y los celos Entre hermanos En la iglesia Se debe terminar Porque estamos Llenos Estamos llenos Del Espíritu Santo Ya la competencia Y los celos Debe terminar Porque estamos Llenos Del Espíritu Santo Y no solo Llenos Del Espíritu Santo Llenos Del Espíritu Santo Pero enfocados En la meta ¿Qué es la meta? Llenando La tierra Con la gloria De Dios Pónganse de pie Ya yo he terminado Espíritu Santo De Dios Declaramos En este aniversario Que tú nos has tocado Tú nos has hablado Tú nos has cambiado Tú nos has llenado Nos has cortado Nos has hecho cirugía Nos has dado revelación Hemos aceptado Recibido Tu palabra Ya no más Vamos a pelear Contra el Espíritu De Dios Pero nos vamos A someter Al Santo Espíritu De Dios Y lo que tú digas Es ley Lo que tú digas Es ley Lo que tú digas Es ley Y vamos a ver Una iglesia gloriosa Levantándose En Panamá Dando testimonio De la grandeza De Jesús En toda esta nación Ven papá Noche de gloria Madre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Así también En la tierra Y danos hoy El pan cotidiano Y perdónanos Nuestra deuda Como a otros Los perdonamos Y no nos metas En tentación Más líbranos Más líbranos Del mar Porque tú Tudio es el reino Y el poder Y la gloria Por siempre Amén Maranata Panamá Panamá Y a nivel mundial Jehová te bendiga Y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce su Sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Que la sangre preciosa del coldero Nos limpie de toda mancha Para que estemos dispuestos a recibir a Jesús en las nubes Y subir a reinar con él Y estar con él Yo pido que el ángel del Señor Jehová Vaya Y les bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pero pueden sentarse Pueden sentarse El Espíritu Santo Donde 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 Gracias por ver el video.